¡Oh, Dios mío! ¡Esto es una belleza! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más linda, chiquitita! Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. ¡Vaya, vaya! ¡Dios mío! A mí, María Marín me dijo que tú venís y yo digo, ¡Chica, ñooo! ¡Mira eso! ¡Dios mío! ¡Ay, yo te traje esta cosita para ti! ¡Ay, pero qué bello! ¡Gracias! Te voy a decir una cosa. Dime. Y te voy a decir una cosa. Que yo quiero saber dónde está la mela. Yo no la invité, porque tú tenías que decirle a María que hiciera la invitación aparte, porque yo no ando con ella. Pero espérate, espérate, espérate. Te voy a decir una cosa. Oye, oye, yo lo que quiero es con la mela. Porque es que esa mujer, tú sabes, ella tiene época que a mí me gusta. Dime que ella yo no hacemos pareja. ¿Qué dicen la gente en las redes sociales? Puede ser que ellos hagan pareja. Es más, pero te voy a decir una cosa. Ahora, mela es interesada. Mela le gusta el dinero. Pero yo no sé si tú... Ella lo ha dicho abiertamente. A mí mela me encanta, pero de momento como que me estoy yendo para acá. Es como que hay algo que a mí me gusta aquí. Es más, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. San Pedro se le tiene que haber quedado las puertas de cielo abiertas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque dejo salir todos los ángeles. Ay, pero espérate. A mí también como que me está gustando la cosa. Sigue. Oye, chica, pero lo que te voy a decir es un swing. Nosotros podemos salir. O sea, la mela no se tiene que enterar después de todo. No, tú sabes. Así se mueve las Hebrews. Lo que van a nos gusta es más... Mándale un mensaje a Mela. Ella tíaié que estar viendo. Mela, si tú me estás escuchando chiquiquitica, te voy a decir algo. Tú a mí me gustas. El bigote mío es el que tú tienes aquí, pero eso a mí no me importa. A eso a mí no me importa! a mí me gusta chicas. Ustedes nacieron para estar el uno para el otro. Y te voy a decir una cosa. A ver. Yo le trajo un regalito a la Mela. ¿Y a mí? Oye chiquitica, te di la flor. Ah, ¿verdad? Y no, y según ella la Mela es la interesada. Dije que la Mela es la interesada. Un poquito celosa de Mela. No chicas, la flor hiciste para ti, pero a mí lo que me gusta es la Mela. Ya ella entendió, yo pienso. ¿Qué fue lo que le trajiste a Mela? Entonces yo lo primero que yo la fui y yo dije, ¿qué le va a gustar esta jeva? ¿Qué le va a gustar esta jeva? Y entonces mira, mira a ver, dime a ver qué le gusta a la jeva. Dime si a la jeva la va a gustar. Espérate. ¡Epa! ¡Epa! Ay, 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 no. Ya la perdiste. ¿Por qué? La perdiste. ¿Qué pasó? Bueno chiquitica, no me pongo a llorar. ¿Qué pasó? ¿Tú estás enamorada de Mela? Sí. Si tú estás enamorada de Mela, tú debes saber que Mela por nada del mundo se va a cambiar su chancla, mi amor, que trajo desde Azua. Ella no la va a cambiar por una nueva. Eso es una cosa, yo lo que quiero es que tú quieras es la chancleta, Pati. A ver, ¿qué seis son? Mira a ver, son siete y medio chiquitica. Ay no, mi hija, yo tengo una yagua, yo soy nueve. No, son ocho. Tengo el tío grandísimo. Chica, pero no importa, ahora tú vas a venir con eso. Cuando tú estabas allá en Santo Domingo, tú te vas a poner una chancla que era Zaidó y te metí el pie.